6, Midian, Midian, 9, 2, 1 No se olvida, el país está muy claro Un ejército cobarde y valientes desarmados Y tu sentado Preocupado por la ropa, por zapatos celulares Siendo copia de otra copia No se olvida, el país está muy claro Un ejército cobarde y valientes desarmados Y tu sentado Preocupado por la ropa, por zapatos celulares Siendo copia de otra copia Hasta cuando seremos un pueblo durmiente Al que no lo despierta ni el desorden del presidente Que prefiere sumergirse en una vida digital A manifestarse para cambiar su mundo real Que permite que políticos en su cara se burlen Y que organizaciones no respeten lo que eligen Con una corrupción que a más gente la contagia Sea IFE o INE No respetan democracia Con una juventud cada vez más descarriada Que no agarra libros por abrir un libro de caras Que solo considera a un amigo real A la persona que siempre a sus fotos le da like Seamos una nación diferente a las demás La utopía de nuestra mente la hagamos realidad Que el pueblo adormitado podamos despertar Con un grito proclamado por la voz de la verdad No se ha olvidado El país está muy claro Un ejército cobarde y valientes desarmados Y tú sentado Preocupado por la ropa, por zapatos celulares Siendo copia de otra copia No se ha olvidado El país está muy claro Un ejército cobarde y valientes desarmados Y tú sentado Preocupado por la ropa, por zapatos celulares Siendo copia de otra copia ¿Hasta cuándo mi gente se va a despertar De este maldito trance que no nos deja pensar Salir a luchar Buscar salidas de este infierno Exigiendo sus demandas y eligiendo a su gobierno Sin tonterías, sin venderse por despensas Ese acto es tan cobarde como agachar la cabeza Fuera la mierda, no votar es incoherente Por personas como esas no hay gobiernos competentes La consecuencia, el país se despedaza Reformas te vuelven esclavo en tu propia casa Nadie sabe que pasa y el mundo ya está indignado Se llevaron estudiantes y volvió uno calcinado ¿Y qué me importa? No saben de mi existencia Infórmate, interésate y mata la indiferencia No más violencia, la gente ya está cansada Y el problema es que hay muchos que prefieren no hacer nada No se ha olvidado El país está muy claro Un ejército cobarde y valientes desarmados Y tú sentado Preocupado por la ropa, por zapatos celulares Siendo copia de otra copia No se ha olvidado El país está muy claro Un ejército cobarde y valientes desarmados Y tú sentado Preocupado por la ropa, por zapatos celulares Siendo copia de otra copia El desacato Esclavos contra esclavos El chura en los controles Sí 2016 En la casa Y no se ha olvidado La casa 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 ¡Suscríbete!